Bueno, seguimos hoy con más mascotas aquí en el programa y le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Catalina Restrepo, que es directora de Relaciones Públicas del Club Canino de Antioquia. Bienvenida, Catalina, gracias por la compañera. Hola, que son esos mimos, por Dios. Juan Ochoa es médico veterinario y es criador de pastores australianos. Que yo me estaba confundiendo, yo pensaba que eran como borders, son primos. Bianca y Conan, son razas que han evolucionado como de unos mismos ancestros comunes. Tienen un fenotipo muy parecido, una función zootécnica muy parecida del pastoreo, pero hay diferencias marcadas. El Border Collie es un perro un poco más liviano, un perro más enérgico. La colita en el Border Collie está larga, en esta raza hay un gen que hace que la colita nazca mocha o que esté más cortica de lo normal. Y este es un perro de estructura más pesada, un perro un poquito más fuerte y no es tan enérgico como el Border. Pero comparte muchas cualidades con el Border. Es un perro de familia, es un perro inteligente, muy fácil de entrenar, son perros bellísimos. Activos a más no poder, ¿cierto? Sí, no son tan activos como el Border, pero sí es un perro que como es inteligente, necesita no solo el ejercicio físico, sino el ejercicio mental. No tiene nada que ver con el tema de la casa. No, estos grupos son perros de un grupo que básicamente se encargan o de conducir ganado, que es el famoso pastoreo, o de proteger el ganado, que son como los perros de guarda del ganado. Sin ser perros guardianes tienen esa fortaleza, como si hablamos de un pastor alemán o si hablamos de un ganadero australiano que aquí en Colombia les decimos equivocadamente pastor australiano a ese que es de orejita parada, pelo cortico, colita larga y más chiquito, como una hiena. Y este, ¿por qué está tan mimada, Catalina? Es que la raza es muy mimada. Sí, ¿qué raza es? Ella es una pointer inglés, es un perro de casa, señalador, originario de Inglaterra, es una raza... Nariz parada, mírale que la nariz está respingada. Sí, es de formas muy estilizadas, aunque es un perro de estructura fuerte, pues porque vuelve a ver los musculitos. Pero es musculoso, pero no gordo. No es gordo, no puede ser gordo porque es un perro que corre mucho, aunque no es de carreras, pero sí es un perro de casa, de campo, plano. Sí, hace un rato cuando conocimos a Valentino hablábamos como de ciertos criterios que se tienen en cuenta a la hora del juzgamiento, ¿cierto? Y que es importante también resaltar que la mayoría, en la mayoría de los casos estos son criterios inventados por los mismos humanos, o sea que los mismos criadores han venido, digamos, desarrollando en sus animales. En el caso de estas razas, ¿qué criterios se tienen en cuenta a la hora de un juzgamiento, de una competencia, de una exhibición? En la hora de los juzgamientos se tiene en cuenta que el perro se ajuste estrictamente al estándar, que pues estos son perros de, no sé el australiano de cuándo data, pero por ejemplo el pointer inglés es del siglo XVII. Entonces son como 400 años de desarrollo de la raza y el juez se fija, que tenga pues la estructura con que se originó, que le ayude al oficio que desempeña, que era la cacería, o sea, pues, que tenga, por ejemplo, la profundidad de pecho, sí, para que le dé resistencia, las formas. Es un perro como todo aristocrático, ¿cierto? Y como dice Cata, básicamente esa competencia, ese juzgamiento de estructura obedece a eso, a la función para la cual se desarrolló cada raza. Obviamente dentro de esa estructura está incluido el concepto estético, ¿cierto? Que el perro sea bello. Entonces básicamente por eso se les dice también exposiciones de belleza. Te digo una cosa, no hay nada más tierno que, mira... No, y Bianca, dentro de todos los pastores australianos que yo tengo, que conocemos, Bianca es de las perras más dulces que nosotros tenemos. Mira, la sedurga. Pero en general esta raza es así. Esta es una raza más nueva que el pointer, por ejemplo, es una raza que básicamente evolucionó a principios del siglo pasado, ¿cierto? Viene, el origen es australiano, pero se desarrolla la raza en Estados Unidos. Usted recibe el nombre de pastor australiano porque los primeros perros provenían de Australia, pero no es una raza australiana, es una raza americana, estadounidense. El color de los ojos a que obedece y que determina, porque Bianca tiene ojos de dos colores distintos. Exacto. Ahora porque se durmió, pues, ni modo. Esta raza, Bianca, vamos, esta raza es una raza que viene en cuatro colores básicamente. Vienen los colores sólidos que es negro con blanco y café o rojo con blanco y café, ¿cierto? Sí. Y portan un gen que es el gen merlado que hace que salgan estos parches como zarabiados, perdónenme la expresión, en negro o en rojo, ¿cierto? Ese mismo gen es responsable entonces que en los ojitos el pigmento del ojo se diluya. Es una cuestión de melanina. Y como en el caso de Bianca, entonces vamos a tener una parte del ojo, ven, abre el ojo un poquito, Bianca. Azul. Una parte del ojo azul y otra parte café. En cambio, Conan los tiene ambos azules. Vamos, Conan, arriba. Vamos. Eso, muy bien. Ay, no, qué hermoso. Mira allá. Eso. No, qué hermoso. ¿Cuántos años tiene Conan? Son hermanos de camada, tienen dos años y diez meses aproximadamente. Sí. ¿Son ideales? Perdón, ¿para qué tipo de familia, para qué tipo de ambiente son ideales para...? Para cualquiera. Voy a describir mi familia. Yo vivo con mi esposa, una bebé de dieciséis meses y dos gatas y mis perros. ¿Y los gatos y los perros? Perfecto. Perfecto. O sea, perfecto. En un apartamento de ciento diez metros cuadrados. Sí, yo creo que eso debería ser importante a la hora de encontrar esa mascota. Total. Y creo que por no averiguar bien qué tipo de mascota iría a nuestro hogar, es que hemos cometido errores y vemos mascotas que luego son abandonadas porque desde el principio chiquitos todos son muy lindos, pero si no conocemos la característica del perro, pues a veces no se adapta ni se ajusta al espacio ni a la familia que lo conforma. Mira, por ejemplo, una perrita como la que estamos viendo aquí, Alba, ¿cierto? Abba. Como Abba, necesita a alguien que la mime mucho. O sea, es muy demandante de cariño. No son perros para estar solos. Exacto. No son para dejarlos todo el día. Lo que es, siempre es. Y Sandra, tengo un punto muy importante y es ese, es que cuando una persona decide tener una mascota, es muy importante asesorarse del veterinario y del creador. Porque a veces nos dejamos guiar por el fenotipo. Ay, tan lindo el perro. Siempre me soñé tal rato. Exacto. Y todos los chiquitos son divinos, ¿no? Exacto. Pero no tenemos en consideración que es un perro que puede ser muy enérgico, que es un perro que le gusta jugar haciendo huecos o que le gusta perseguir presas. Y eso lleva al fracaso en los perros de raza cuando se eligen mal. Incluso también lleva al fracaso con un perro que sea criollito en una adopción. O sea, uno tiene que saber qué quiero, qué le puedo brindar a mi perro. Yo no soy una persona muy deportista. Entonces, mis perros no podían ser de una raza deportista porque entonces me iban a enloquecer en la casa sin hacer ejercicio. Se va a caer dormido. No, ella. Ay, no. Qué no sería. Qué belleza. La exposición que se va a llevar a cabo este fin de semana a propósito, cuéntanos un poco en qué consiste y va a haber ese tipo de información como para que la gente que diga, bueno, definitivamente la decisión si es tener un perro en la casa, de pronto poder tener ese tipo de criterios, esa asesoría. ¿En qué consiste esta exposición? Bueno, la exposición es una exposición de belleza y estructura. Allá van inscritos por ahí 300 perros, por ahí de 70 razas diferentes. Allá van a estar sus propietarios, algunos de los criadores y sus manejadores. La gente que visite la exposición puede conversar con ellos y ellos les cuentan, si te antojas de una raza, te cuentan qué características tiene y a ver si se ajusta a tu estilo de vida. Y es el viernes, sábado, domingo. Sí, del 17 al 20 de agosto en Austería Llano Grande. A estos hay que sacarlos a hacer deporte. A estos hay que sacarlos a hacer deporte. Sí, porque si son de casa les necesitan. Tenerlos, tenerle la mente, paz. Es más, ellos son los que te obligan a salir a vos. Es que uno es más que otro y lo que yo les decía ahorita, y a veces no es solamente el ejercicio físico sino el ejercicio mental, ponerlos a hacer actividades donde ocupen su mente. ¿Cómo cuáles? Juegos con comida, la famosa botella llena de comida con huejitos para que ellos la arrastren ni tenga que sacar, eso ocupa su mente de dos horas del día. Entonces eso evita que el perro se entretenga con algo de la casa, un mueble, una cama. Esas cosas que a veces no vienen en el manual de instrucciones como decimos los veterinarios. Podemos dar redes sociales de cómo pueden contactarnos, tanto para el club canino, pero también a ti como veterinario, que me parece que es un súper invitado también para tenerlo. Claro, nos pueden seguir en arroba ausiscolombia, es el perfil de nuestros chicos, y ahí con mucho gusto. Arroba ausiscolombia. Y el club canino es arroba ccca, Corporación Club Canino de Antioquia. Ahí está toda la información de los eventos, en Facebook también encuentran el grupo de la Corporación Club Canino de Antioquia. Bueno, pues las exposiciones son un programa rico. Señora. Ellos todos son los dos. Sí, una dama. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes.